¿Qué vamos a tocar? Vos seguime a mí. Bueno, vamos. Bueno, como ven, mi papá está hecho pelota y no ensayamos mucho, así que... vamos a dar lo mejor. Vamos. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillará el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer. no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapada aquí, y no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¡Gracias!